No me hablas, tesoro mío, no me hablas ni me has mirado Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Que cosas que tiene la vida, que cosas el tener que llorar Que cosas que tiene el destino, será mi camino, sufriré y penar Pero deja que bese tus labios, tan solo un momento Y después me voy, y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Aún guardo fuego en los labios del beso de despedida ¿Cómo saber que fingías, si tus lindos ojos lloraban por mí? Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Que cosas que tiene la vida, que cosas el tener que llorar Que cosas que tiene el destino, será mi camino, sufriré y penar Pero deja que bese tus labios, tan solo un momento Y después me voy, y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!